Bienvenidas, bienvenidos, veo graduados, veo colegas de la universidad, veo dos miembros, dos miembros de la junta directiva de la universidad, doña Regina de Rioja, doña Adriana Echande, y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, en primer lugar, déjenme tener el placer de presentarles, para quienes no la conocen, a María Ruiz. Mayra es graduada de la generación 2000, ella tiene su ingeniería agronómica de la Universidad de Earth, está especializado en temas de cooperación internacional y gestión de proyectos para el desarrollo, es candidata a una maestría en historia, con experiencia en proceso de desarrollo comunitario local desde hace dos décadas, desde que se graduó de la Earth. Hoy en día lidera la empresa Tabor Coffee, que produce y comercializa café de especialidad en el interior de Colombia, es una empresa familiar de cuarta generación. Desde el año 2014 trabaja activamente en la gestión de proyectos enmarcados en la implementación de los acuerdos de paz, involucran por supuesto poblaciones como excombatientes, poblaciones indígenas, pues campesinos en general, en zonas afectadas por el conflicto armado en Colombia, con una visión, por supuesto, como es propia de una hertiana, una visión productiva y también de recuperar la confianza y la reconciliación como un camino hacia la verdadera paz. Mayra está casada, es madre de dos hijos, y hace que en sus proyectos ella siempre tenga una visión de familia, una visión de incluir y de ver a las personas como miembros de grupos familiares, no solo como individuos o individuas, digamos, en los proyectos que ella lidera en temas productivos, digamos, en temas competitivos, y también le da, creo que como a todos los que somos padres o madres, una visión de más largo plazo. Mayra, aunque sea virtualmente, bienvenida a casa. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por darnos un ratito de tu tiempo. No, Arturo, para mí es un honor realmente que me hayan invitado a este espacio. Sabes que la universidad es parte de mi vida, de mi alma, de mis afectos y amores profundos, así que es un honor y un gusto estar contigo en esta tarde, y con todos los que están conectados. Muchas gracias y quiero para todos los que estamos conectados, contarles que Mayra está en una zona rural, obviamente, y está en medio de una tormenta, así que ya tuvo un pequeño problema con internet, esperamos que no se repita. Si algo pasa, tranquila Mayra, y te esperamos. Esa es nuestra realidad. Así es, pero es nuestra realidad, así que vamos para adelante y que sea lo que la vida siga. Deja comenzar por el principio. Todas las historias de Ertiano y Ertianas tienen un principio, y el principio es, ¿cómo llegaste a Ertia en el año 96, verdad? En el año 97, perdón. En el 97. Claro. Sí, yo, bueno, yo, bueno, yo estaba en 11, yo soy de un pueblo del interior de Colombia, un pueblo que se llama San Juan de Río Seco, en el occidente de Cundinamarca, es a 90 kilómetros de la capital. Soy de origen campesino, mi papá es de origen campesino, y mi mamá, y toda la vida han vivido en este pueblo, en el que yo ahora vivo, nuevamente con mi esposo, que también es de acá. Y estaba en 11, y un graduado de Ert, Camilo Santos, que es de este pueblo, que hoy es el director de cadenas productivas del Ministerio de Agricultura, fue, como todos los que estamos en Ert, a contar al proceso de selección, a invitar a que nos presentáramos. Yo fui la única que me presenté en el colegio, me acuerdo. Bueno, pues porque tenía un vínculo desde siempre con mi papá, mi papá toda la vida tuvo finca de café, tenía su cuarta generación, finca de ganado, entonces como que había ese vínculo, efectivamente hice todo el proceso de selección, pasé, pero pues ahí está el primer gran desafío, ¿no? Como quiero entrar a la mejor universidad de agronomía al mundo, pero no tengo cómo pagarla, ¿qué hago? Entonces empecé, mi acuerdo, toda una carrera buscando apoyo financiero por todo lado, y nada, no pasaba nada, pero cada respuesta que me daban, yo mandaba a la universidad, mandaba a la universidad. Mire, le escribí a tal empresa para que me financiaran, y me dijeron que no, pero yo quiero presentar, pero yo quiero estudiar, pero yo quiero... No sé, mandé no sé cuántas cartas a la universidad, y no sé aquí a cuántas financiadores busqué, con la buena noticia que un día en octubre me llaman a contarme que me otorgaron una beca total para ir a la universidad. Y eso pues definitivamente cambió, ¿no? Si no hubiera sido por esa beca total, definitivamente yo no hubiera podido entrar a la universidad. Entonces, de paso, si hay donantes y gente de la Junta, pues reafirmar la gran posibilidad que le abren y cómo le cambian la vida a las personas de zona rural como yo para que participen, digamos, en esquemas educativos de tan alta calidad a nivel mundial. Esa fue como mi historia. Y bueno, es importante también contar que es un salto generacional, ¿no? Mi papá... Yo soy la menor de cuatro hermanos. Todos hemos estudiado en casa, pero mis papás no. Mis papás no terminaron el bachillerato. Entonces, es muy emocionante ver de una generación a otra, digamos, el cambio generacional y la posibilidad y cómo cambia la vida, la educación. Esa, digamos, soy un testimonio fiel de esto. Y pues obviamente el esfuerzo maravilloso que han hecho mis padres para que yo también pueda estar acá en mi historia. Muchas gracias por esa apertura del corazón, Mayra. Y tú decías, la educación nos cambia la trayectoria de vida, ¿no? A todos quienes hemos tenido esa bendición. Incluso más allá de quién al final del día financió, ¿verdad? Nuestra participación en la educación superior, universitaria, de posgrados y demás. Además, ¿cómo fue tu camino? Y puede ser que algunos estudiantes estén conectados. Definitivamente va a estar disponible para ellos también, ellas y ellos. ¿Cuál fue tu camino saliendo de la... Y tal vez déjame preguntarte como... ¿Qué tenías en tu cabeza y en tu corazón, digamos, ese diciembre del 2000? ¿Verdad? O saliendo de la U, graduándote. ¿Con qué ganas saliste? Y un poco, ¿qué han sido esos 20 años? Que se dicen fácil, ¿verdad? Pero otros 21 años desde ese momento. Bueno, cuando yo salí, definitivamente quería volver. Entonces, pues, regresé. Y regresé, digamos, con ganas de hacer cosas en la finca de mis papás. Pero en ese momento la situación de orden público era muy complicada. Digamos que en los 90 se agudizó el conflicto en Colombia de una manera importante. Entonces, como que la alternativa fue irme a la ciudad. Y allí trabajé en el sector público, trabajé en la gobernación del departamento donde vivo en Dinamarca, en la Secretaría de Agricultura. Es la única vez que he trabajado desde lo público, digamos, con la importancia de conocer y entender lo que significa diseñar políticas para lo agrario desde lo público. Y de ahí salté al sector privado hasta entonces. Siempre desde Bogotá. Siempre con instituciones muy importantes, con entidades muy importantes. Y siempre como diseñando grandes proyectos de desarrollo comunitario, ¿no? Pero con una mirada desde Bogotá. Entonces, siempre cuento, digamos, como esta carrera desde la reflexión, ¿no? Porque digamos que la sociedad te ha dicho como eres exitoso si tienes un importante cargo, un importante salario, si tienes una capacidad de influencia importante, digamos, para el ámbito nacional. Y yo creía que, creo que sí participé de esos procesos de manera importante para el centro del país. Entonces, tenía siempre una sensación personal cuando volvía a mi pueblo, por ejemplo, o a zonas rurales. Y veía como algún grado de desconexión entre lo que yo creía, entre lo que se diseñaba y lo que pasaba, un poco, ¿no? En lo rural. Entonces, eso me, me, tenía una sensación de éxito personal, pero sin, sin ver, digamos, un impacto tan fortalecido en lo colectivo. Entonces, en el dos mil catorce, no, en el dos mil nueve, estaba en Bogotá, pasamos a una ciudad más pequeña que se llama Ibagué, que queda a ciento veinte kilómetros de Bogotá. Y en el dos mil catorce, cuando nace mi hijo mayor, decidimos un poco volver a nuestro pueblo natal. Porque, digamos que uno, claro, cuando tú me dices qué pensabas en ese diciembre, uno está muy joven y está pensando únicamente en su desarrollo profesional, en qué va a estudiar, en su maestría, en su éxito laboral. Pero, finalmente, en la vida se van poniendo, digamos, una serie de situaciones de tipo familiar y personal que van interviniendo, digamos, en las decisiones que uno va tomando. Entonces, tuve la gran fortuna de que mi esposo es de mi pueblo natal. Entonces, en el dos mil catorce, ya que embarazada en mi hijo mayor, decidimos que íbamos a volver al pueblo. Digamos que con un doble propósito. Primero, para que nuestros hijos pudieran crecer en un ambiente rural, en el que pudieran conocer, entender y amar, digamos, lo rural viviéndolo, no viéndolo por televisión, sino que se levantaran en una zona donde pudieran producir sus alimentos, donde vivieran vacas, donde compartieran en la escuela con los niños, digamos, de la zona rural, etcétera, etcétera. Pero, también, había como un llamado a, ya el tema de orden público está como más calmado. Vamos a empezar a hacer, digamos, un proceso de transición generacional. Como te decía al comienzo, soy cuarta generación de productores de café. La finca en la que trabajamos hoy era mi bisabuelo, mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá. Ahora estamos nosotros. Y nos propusimos con mi esposo hacer un proceso de reconversión para producir cafés de alta especialidad. Ya desde el dos mil nueve, yo había empezado a conocer en los mercados avanzados qué pasaba con estos cafés. Colombia es un productor importante de café. Pero, en el tema de valor agregado todavía tenemos grandes desafíos. Centroamérica ha recorrido ese camino muy bien. Me siento muy orgullosa, además, de tener compañeros de mi promoción que son referentes para mí importantes, como Arturo Aguirre en Guatemala, como Luis Jiménez en Costa Rica, como Juan Ramón Alvarado, que han sido ganadores de tasa de excelencia, que van a mercados sofisticados y todo esto. Pero, digamos, la cafetufla en Colombia es una cafetufla distinta. Es de campesinos, básica, de subsistencia, de pequeñas áreas. Entendé, no había, digamos, como una cabida para el valor agregado, sino más para el volumen. Entonces, nosotros quisimos hacer ese proceso de transición para que, siendo pequeños productores, pudiéramos generar valor agregado conectado con unas tendencias avanzadas de consumo. Entonces, ya sabíamos en ciudades como el Seattle, el Portland, San Francisco, que es donde, digamos, mandan unas tendencias importantes de consumo, qué era lo que estaba pasando. Entonces, empezamos en la finca a hacer las adecuaciones en función de ese consumo. Esa carrera la empezamos en el 2015 con mi esposo, que además es el catador, el procesador y demás. Entonces, pasamos de un negocio de volumen a un negocio de valor. Todo el café que sacamos nosotros, lo catamos, vamos a mercados especializados. Y, digamos, esa ha sido como mi trayectoria, ¿no? Lo público, luego lo privado, desde Bogotá, desde la política pública, desde grandes proyectos. Y, de manera simultánea, me vengo a San Juan a hacer los proyectos, a trabajar en la finca. Pero me parecía que tenía la necesidad y la responsabilidad de poder compartir esta información con asociaciones de productores y de campesinos que ya conocían, ya había conocido en IBAG, y que podían conectarse con esta realidad. De manera simultánea, en el 2014, empiezan las negociaciones del Acuerdo de Paz. Y yo digo, bueno, todo se está como armando y confaulando para que podamos tener, digamos, algunas acciones que vayan en función de estos procesos de reincorporación efectivas entre los firmantes del Acuerdo de Paz y las realidades regionales, ¿no? Entonces, el café se vuelve una excusa para realmente provocar procesos de desarrollo económico regional de acuerdo a las vocaciones y trayectorias de los territorios que han sido aceptados por la guerra. Entonces, además del negocio personal y familiar, pues también empecé a generar proyectos y a generar conexiones con estas asociaciones de productores que desde el 2014 empezamos a trabajar. en procesos enmarcados, digamos, en la implementación del Acuerdo de Paz, pero por la vía productiva conectada con lo que estaba haciendo en mi empresa personal, pero también, digamos, ayudando como asociaciones de campesinos. Entonces, ha sido, digamos, como una transición bastante, no sé, extraña, ¿no? Un poco. No ha sido rectilínea, ha sido muy conectada también con lo que yo siento, con mi esencia, con mi ser, porque técnicamente y profesionalmente hay un llamado, hay una formación, hay una experiencia, pero también está muy conectada con el instinto y con lo que sientes que te debe hacer feliz para poder cada día levantarse y decir, uy, qué rico, voy a hacer tal cosa, voy a buscar estos recursos, voy a hablar con tal gente, elijo, digamos, ¿no? Compartir y devolver un poco a los territorios el privilegio que he tenido de poder estudiar. Súper. Definitivamente no es una carrera ni lineal ni típica. Hay, yo veo en las graduadas y los graduados de Earth una linda diversidad, ¿no? De roles en la sociedad, muchos están en agricultura, otros están en diferentes aspectos de cadenas agroproductivas, agroproductivas industriales, etcétera, pero tú has tenido, otros están en el sector público, otros están en ONGs, tú has tenido una carrera y tienes una posición que tiene un poco de bastantes de esos elementos y, como digo, no es típico y debo, o sea, siento que has amarrado recursos muy interesantes, ¿no? Porque por lo que decías, venir de Bogotá a conectar con esas agencias, lo trajiste a casa, ¿no? Y esa cosa linda que tienen los hirtianos y hirtianas de volver a casa. Yo quiero explorar un poco más en las dos direcciones grandes que nos has pintado, porque por un lado la de café y el otro día me contabas un poco cómo involucras hasta familias, hasta niños, o sea, y va de la mano con el segundo tema, que es este tema tan duro en Colombia, porque son décadas, ¿no? Décadas de una fractura social muy dura de dolor, ¿no? De personas perdiendo la vida en el extremo, perdiendo la vida, pero creando esta fractura social, este sentimiento de nosotros y ellos, ¿no? Unos contra otros y territorios que se sienten más Colombia, o sea, pero no se sienten parte de una misma sociedad. Me encantaría explorar un poco de los dos. Comencemos por el café. Tú me estabas contando café de especialidad, valor. La vez pasada mencionabas de cómo has conectado el café con esas comunidades e involucras a todos. Esa parte me pareció, hasta cierto punto, única y muy interesante. Bueno, realmente el ejercicio empezó en el 2008 con un proyecto que hicimos con el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Universidad de los Andes, en el Ministerio de Comercio, y escogieron un equipo interdisciplinario de 12 departamentos de Colombia para formarlos en clústeres, en economías, digamos, locales. Por cosas de la vida, que eso daría para otra charla de otra hora, yo resulté dirigiendo el proyecto en el Tolima de café de especialidad. Y allí entendí que independientemente de la metodología, lo que podíamos hacer era conocer muy bien las cadenas de valor de los negocios y entender cómo pasarnos de un segmento que está muy competido a un segmento que pueda ser estratégico, dependiendo de la cadena, en la parte de la cadena de valor donde estés. Entonces, digamos, como yo dirigí el proyecto, convocaba gente de toda la cadena de valor, de toda la región. Entonces, tuve la fortuna, digo yo, de poderme sentar con los dueños de exportadoras, con importadores, con escuelas de barismo, pero también con el campesino de a pie, al que la mayoría de las veces no le llega esta información de los compradores avanzados. Entonces, fue muy importante poder decirles, venga, usted, así esté lejos, geográficamente, así no tenga el nivel de estudio, está con una materia prima a la que le puede dar valor y se puede insertar en un mercado que puede ser rentable, sostenible, competitivo, y con el que puede estar bien parado en un mercado, con el que puede competir sin necesidad de decir, yo soy feo, vivo lejos, nadie me quiere, soy pobre. No, usted tiene todas las condiciones para poder competir. Sí incluye temas de conocimiento, sí se conecta con las personas que se tienen que conectar, sí está dispuesto a mejorar de manera permanente de acuerdo a las exigencias del mercado, sí se junta con otros porque su volumen no es suficiente. Entonces, en este ejercicio, digamos, teórico práctico, conocí toda la cadena de valor y eso me permitió de alguna manera, en ese momento, más por la metodología que otra cosa y de manera intuitiva, pero me permitió ir conectando un poco las puntas de los eslabones. Entonces, exportadores que estaban buscando materias primas de altísima calidad a precios muy superiores con productores que tenían muy buenos cafés pero que no sabían que tenían. O muchachos en las zonas rurales que no tienen oportunidades y que dicen no, pues no, para la ciudad a hacer celador o hacer oficios, servicios generales, lo que sea, y no sabían que tenían un talento específico para ser catadores o para ser tostadores o para ser baristas. Entonces, siempre, digamos, el elemento transversal, desde entonces y hasta ahora, por ahí veo conectadas algunas personas con las que estoy trabajando, el elemento fundamental en los proyectos en los que yo participo es la educación. La educación y el conocimiento como el elemento diferenciador para poder transgredir, competir, insertarse en mercados, también ser solidario, construir territorio, mirar una visión colectiva, incorporando, por supuesto, pues todos estos pilares que el arte nos unió muy fuerte, conciencia social, de responsabilidad ambiental, de una serie de elementos que es necesario tener, que yo creía desde Bogotá que los incluía, pero cuando me fui a lo local, también vi que definitivamente tenía que hacer como una customización mayor del tema, ¿no? Entonces, el café ha sido una excusa maravillosa, también un poco para equilibrar, si se quiere, con esos dos mundos. El mundo privado, digamos, el de mi casa, mi familia, el de dar un ejemplo en un pueblo a nivel local, de que sí se puede mejorar transgeneraciones con la educación, de que sí se puede hacer un cambio, insertando, digamos, conocimiento para acercarse a mercados que sean de mayor valor, también educando a las personas sobre una materia que es el, un producto que es el café, que es nuestro, nuestro producto principal, pero que no conocemos tan bien, ni valoramos tanto. Y esta zona, digamos, yo estoy muy conectada con el sur del Tolima, que es como un municipio que se llama Planadas específicamente, que es el principal productor de café del Tolima, el tercero de Colombia, pero paradójicamente también fue donde nacieron los padres. Entonces, tiene como esa complejidad geográfica, porque está enclavado en medio de las montañas del macizo colombiano, con la complejidad, digamos, de haber nacido este grupo insurgente y de tener cafés tan de buena calidad. Entonces, la excusa es el café para navegar entre todo el proceso para desarrollar lazos entre habitantes que en otro momento de la historia no se podían sentar y hoy se sientan a trabajar de manera conjunta. Y también a invocar otros temas que son complementarios y que nos permiten ver no un único producto, una única visión, sino otros. Avistamiento de aves, observación de aves, turismo de naturaleza, gastronomía local, ¿no? Que eso es también parte del aprendizaje. Cómo yo dejo de ver todo segmentado y cuadriculado, sino veo que hay una complejidad territorial, social, cultural. Tú lo dijiste ahorita, Colombia tiene 32 departamentos y cada departamento es un mundo distinto. Es un mundo distinto. Entonces, sí, ha sido como ponemos un poco en armonía el café con estos procesos comunitarios. Entonces, uno va hilando cosas y va construyendo con las mismas comunidades, no lo que uno cree desde su conocimiento o desde su ego o desde su cargo, ¿cierto? Sino desde la necesidad de la gente. Entonces, eso ha sido, pues, una maravilla poder trabajarlo y ver tantas historias individuales de cómo se han transformado a través de estas cosas son divinas. Nosotros, por ejemplo, en Planaza, yo vamos a montar una escuela de café y paz que al año forma unos 50 niños, sobre todo hijos de productores, en toda la cadena de valor. Entonces, son catadores, tostadores, baristas y de manera simultánea vamos haciendo un semillero de formación para que en un futuro no lejano, de hecho ya está pasando, no dependamos de conocimiento de afuera. Todo el conocimiento se está armando a nivel local, con elementos locales, conectados con el mercado. Entonces, es muy, muy importante como poder hilar, entonces, siempre, si hay graduados, si hay, ¿cómo se llama?, estudiantes, eso, por supuesto, con los años uno va teniendo esa experiencia, pero poder ver las cosas, digamos, como con un parodrama general es muy importante para poder dar, sobre todo, procesos de construcción colectiva duraderos. Eso es como vital. Definitivamente, bueno, súper inspirador y yo vengo, como tú sabes, de la Academia del Mundo de los Negocios y ese concepto de todas, de cómo las cadenas de valor, primero son cadenas, pero segundo no son solo la lineal, sino esas que se relacionan, como tú decías, café, turismo, turismo, aves, y cómo, si tú tienes una población, tienes muchas aristas en intervenciones, es maravilloso y no sé si sepas, pero, y para quienes están conectados, pero desde hace unos dos, tres años, la universidad se involucró muy visible y muy explícitamente en liderar un proceso, lo estamos llamando Cluster Auroindustrial del Caribe, del Caribe costarricense, desde noviembre del año pasado, con el apoyo de una institución del Estado que se llama INDER aquí en Costa Rica, incluso ya con recursos, sus primeros dos años fueron con recursos internos, y estamos jugando un rol de liderazgo, porque la verdad es que eso está en el ADN de Earth, ¿no? ¿Verdad? O sea, ese trabajo con los agricultores, sí, pero no solo con su función económica o productiva, sino como personas, ¿no? Entonces, en crear relaciones, en conectar, sí, con sus clientes, pero también son sus vecinos, ¿no? Y, en fin, así que un día tal vez te pida ayuda, porque los ejemplos que has mencionado son muy inspiradores, y lo digo muy en serio, en este caso para nuestra gente en el Caribe. Una pregunta, esta parte a mí personalmente, lo conversaron el otro día, a mí personalmente me inspira mucho, porque me duele mucho, esa fractura social, y me inspira mucho el tratar de crear esos puentes, de tratar de reconstruir esas conexiones humanas. Tú conoces nuestro programa académico, conoces lo que hacemos en Earth, por supuesto es altamente compatible, pero, ¿qué rol, digamos, crees tú que los graduados y las graduadas de Earth deberían tener en este tipo de procesos, o para ponerlo diferente, ¿qué consejo les daría cuando salgan afuera? De que tal vez, o sea, porque tal vez hay más de esos conflictos de los que uno cree, y tal vez uno no los, no nos enfoca en ellos, tal vez tanta, una forma tan explícita. Pues mira, yo quiero retomar un poquito el tema de los conflictos, digamos, y de los acuerdos, de manera particular en Colombia. Esta región en la que yo trabajo con mucho amor y, con todo el cariño del mundo, por ejemplo, este año está conmemorando los 25 años de un acuerdo de paz local entre una comunidad indígena y las FARC, que se estaban matando, literalmente. Entonces, un gobernador que este año, coincidencialmente, en la celebración de los 25 años, fue el mismo que firmó el acuerdo hace 25 años, su parte en la FARC fue dado de baja como hace como 10 años. Y yo hablaba con los niños hace 15 días que estuvimos en la celebración, y yo les decía a los niños indígenas, para ustedes, ¿qué significa este acuerdo? Desconocido por demás en el país. Porque, claro, en Colombia cuando se habla del acuerdo de paz, se retoma el tema del plebiscito, se retoma el acuerdo de paz en Cartagena, pero realmente hay muchos ejercicios locales, comunitarios, de acuerdos de paz que han ayudado a solucionar conflictos muy específicos y que en el caso, digamos, de este jefeco del resguardo indígena en la NASA, evitaron que se acabara un día. Estos chicos me decían, todos montados en un guas, el día de, un guas es un carro, un jeep, en una carretera terrible, y ellos me decían, doña Mayra, pues es que si no hubiéramos firmado el acuerdo seguro no existiríamos. Porque a todos nuestros, a muchos de nuestros abuelos los mataron y quedaron poquitos tíos, pero ya otra vez estamos. Si no lo hubiéramos firmado, seguramente no habría NASA en esta parte, en esta geografía. Ayer estuvimos en el lanzamiento de un documental de un proceso de local de paz en el occidente de Huayacán, firmado entre esmeralderos. Sin guerrilla. Sin guerrilla, entre esmeralderos. Entonces, hay una serie de iniciativas locales, comunitarias, en las que la gente de a pie, héroes anónimos, se han echado al hombro, como le damos una salida comunitaria a este conflicto que nos afecta acá y que en Bogotá no ven. Y no necesitamos intermediarios. Este acuerdo de NASA es precioso porque tiene el contenido del acuerdo es una página inmediata. Y se ha cumplido a rajatabla desde hace 25 años. Y no necesitan verificación internacional. Nada. Simplemente es un acuerdo tácito de no me matas, no te matas. Sí. Entonces, es muy inspirador, digamos, conocer todos estos héroes anónimos y estas iniciativas comunitarias locales y ayudar y hacer parte de estos procesos y ayudar a que esos territorios que antes estaban con presencia de la guerrilla de los que no se podía accesar, hoy podamos entrar y podamos ver qué aves hay y qué botánica hay y qué mamíferos hay y qué cosas podemos hacer allí y cómo se conocen entre gente que estaba del río para allá y del río para acá y antes no se podían juntar porque corría riesgo su vida. Entonces, yo creo que en ese rol, digamos, uno no se puede abstraer, ¿no? y ese sería como mi primer yo no sé si consejo, no creo que esté autorizada para dar consejos, pero sí una reflexión personal de lo que he vivido claramente es la primera invitación a todos los graduados y a toda la gente que nos está escuchando es que ojalá el privilegio no nos nuble la empatía porque hemos sido muy privilegiados hemos tenido acceso a educación a una buena vida a una vida tranquila a ver los conflictos por televisión pero el que lo ha vivido allá y el que ha puesto el pecho el que ha perdido hijos, papás, sobrinos, hermanos, casas que ha tenido que salir corriendo lo ha tenido muy difícil nos ha tenido lo ha sido muy difícil entonces la primera invitación es eso que el privilegio no nos nuble la empatía en el caso de Colombia yo no conozco muy en detalle digamos el caso de los otros graduados de los otros países pero me imagino que no es tan diferente mucho de los de los estudiantes y de los graduados somos de zonas rurales pero yo no sé qué tanto volvemos a las zonas rurales de donde somos originales a devolver a contribuir y cuando yo hablo de contribuir y de devolver no son grandes proyectos eso ha sido un gran aprendizaje para mí yo antes creía que sólo con grandes proyectos podíamos arreglar el mundo y hoy he encontrado que son pequeñas acciones de manera sostenida en el tiempo las que hacen que se cambien las realidades yo llevo 10 años trabajando con esta comunidad no menos 7 años con estas comunidades y hasta ahora veo un poco algo de lo que sembramos hace 7 años entonces cómo hago esa intervención de manera sostenida con pequeñas acciones con coherencia es la otra cosa cómo hacemos es un gran desafío personal cómo hacemos para guardar un poco la coherencia entre lo que pensamos y lo que decimos y lo que hacemos normalmente pensamos una cosa y decimos por allá otra y a la hora de actuar pues esto es más o menos un revuelto una tercera cosa que yo promulgo y de la que me siento muy orgullosa es a mí se me quedó impregnado en mi cerebro el tema de ser agentes de cambio ¿cierto? entonces uno dice bueno ¿y cómo me vuelvo un agente de cambio en la realidad en la que estoy? yo he tenido digamos varias maneras de hacer es una invitación también a que los que ya están graduados o los que se van a graduar exploren digamos en su camino uno tener la posibilidad de conectar esos dos mundos el mundo del privilegio al que hemos tenido acceso de estar al lado de personas influyentes rectores ministros asesores consejeros con esta gente que está en la base que no tiene los privilegios no tiene el acceso a la información geográficamente no tiene cómo llegar ¿cómo conectamos esos dos mundos? en Colombia pues hay una tragedia terrible hay 28 millones de personas en la línea pobreza eso es una tragedia que nos debería doler a toda la humanidad no solo a los colombianos ¿qué podemos hacer al respecto? no tienen que ser grandes cosas pueden ser acciones precisas entonces ¿cómo devolver ese? ese giving back a la vereda al pueblo al colegio donde me gradué no sé como 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 a ese origen es muy importante y y hay una cosa que hemos venido trabajando muy fuerte que también lo conversamos Arturo el otro de nuestra conversación en nuestra charla fue ¿cómo? yo sé que hay mucha gente de Berta que es académica que salen y que hacen una larga y reconocida trayectoria académica en universidades y demás y yo siempre tengo una como una reflexión en mi corazón y lo hablamos todo el tiempo con los campesinos es ¿cómo hacemos para conectar todos los desafíos de la ruralidad con los currículos académicos? ¿qué estamos enseñando? ¿qué queremos qué impulso le queremos dar a la gente para para graduarse? ¿qué le queremos enseñar? y digamos quiero retomar el tema de café que lo hemos hecho de manera específica nosotros por ejemplo hemos entrenado a nivel local muchos catadores de café en la cadena de valor el catador es muy importante porque hacia atrás en la producción es el analista de calidad que le dice al productor oiga fertilice su cultivo seque bien está llevando muy húmedo etcétera y hacia adelante es el que dice este café me sirve para tal mercado para tal mezcla tiene tal valor de alguna manera pone el precio cuando nosotros empezamos a hacer esos procesos de formación no encontramos en Colombia ningún currículo que nos permitiera formar esos catadores habían algunos cursos pero tenían que tener unos requisitos de formación básica cuando nos vamos al estándar internacional encontramos el CQI el Coffee Quality Institute que dice yo certifico catadores no tienen que tener una formación mínima pueden tener quinto primario pueden tener 15 años no tienen que ser mayores de edad pero si nos demuestran que cumplen con unas habilidades asociadas al negocio que son la catación pueden ser catadores en cualquier parte del planeta si hablan japonés pueden ejercerlo en Tokio y si hablan alemán pueden ejercerlo en alemanes sin ningún problema y eso para el negocio es muy importante entonces tenemos casos preciosos como el de Víctor Gutiérrez que no sé si esté conectado porque es una persona que yo admiro mucho que es campesino que es productor que teniendo su bachillerato es el único productor que ha sido juez internacional de tasa de excelencia en colores entonces ahí uno se dice bueno entonces desde la academia ¿qué es lo que estoy planteando? ¿qué es lo que estoy diseñando? ¿cómo puede ser mi participación para que haya un acercamiento entre lo que necesita la industria entre lo que necesita la sociedad y lo que realmente estoy montando en mis temas académicos? entonces creo que ahí tenemos un desafío bien importante también como estudiante como egresados y hay otro que lo mencioné la vez pasada en la que me invitaron también a esta charla y es cómo en los 30 países en los que estamos tenemos la capacidad de influir en temas de política pública para darle la vuelta a esto porque como vamos no vamos tan bien el tema de cambio climático es un hecho pero pensamos que el discurso sigue pero las acciones finalmente se quedan cortas entonces tenemos que en algún momento tomarnos esa capacidad de influencia a nivel nacional en los países en los que estamos para decir este es el camino esto es lo que hay que hacer los retos son bastantes y son para los grabados pero también son para todos nosotros los ciudadanos del mundo que queremos digamos dejarle un futuro mejor a nuestros hijos o que simplemente quieren dejar una huella no una cicada para esta humanidad en la que tanto no necesitan eso último segundo te cortaste un poquito pero creo que estamos creo que tenemos de vuelta Arturo ¿me oyes? sí ahora sí se cortó unos segundos y sí alcanzamos a oír creo definitivamente el mensaje central fue el final final cuando estabas diciendo estabas hablando de la necesidad de influir en política pública ¿verdad? y de hecho me encanta porque iba iba a comentar tu afirmación de que no necesitas que sean grandes es bien interesante como conectaste que puedes comenzar entre comillas pequeño a hacer un cambio realidad hacer una idea de cambio realidad y luego llevarla a niveles de política pública como puede ser la formación de catadores como puede ser eso es política más privada pero lo que quiero decir es acciones más allá de la organización de uno mismo ¿no? y es la cosa y tal vez lo que no perdón Arturo que tal vez en el pedazo en que me desconecté lo que decía es que que esto creo que es una responsabilidad de los graduados de ver pero también de los ciudadanos del mundo claro o sea es que es que es una responsabilidad colectiva pasar de del hecho a la acción en la acción está la bendición decimos en mi casa entonces yo creo que es un deber sagrado de dejar huellas y no cicatrices entonces hay que actuar estoy estoy tomando nota algunas frases este a dejar huellas y no cicatrices es una que que me llevo y de verdad cuando salvo en Colombia Gustavo en Ecuador Vinicio en Guatemala ahora bueno Javier antes en Ecuador también algunas algunas y algunos porque en los ministerios de ellos hay hombres y mujeres hirtianos que ya van dejando una huella ya de más de más escala pero en esa conexión con lo con lo esencial en la tierra en el sentido tanto de la tierra el suelo como en el sentido de estar aterrizado de estar con la gente de entender realmente cómo el cambio se genera persona a persona el tiempo vuela y quiero dejar algún chance para que los que nos acompañan tengan el chance de preguntarte o comentar yo quiero hacer una pregunta última en esta parte que es cuando tú te graduaste de la U hace casi 21 años habían menos mujeres que ahora hoy estamos 50-50 pero en estos 20 y pico años de tu trayectoria como mujer como líder pero como mujer ¿verdad? ¿qué lecciones o cuáles son tus grandes aprendizajes hasta ahora que podrías compartir o que quisieras compartir con tus colegas primero graduadas y graduados los hombres también necesitamos entender también con nuestros estudiantes ¿verdad? que más bien están ahora por salir a un mundo más que llamarlo laboral un mundo de acción el mundo real en el cual queremos ser agentes de cambio ¿qué lecciones crees que pueden ayudarlas y ayudarlos a ser más exitosos en el sentido de llegar a ese cambio que quieren generar? Pues mira Arturo yo lo primero que debo decir es que me alegra tremendamente que hoy sea 50-50 cuando yo estudié si acaso llegamos al 20% entonces pues es es una maravilla que haya cada vez mayor igualdad de oportunidades yo sé que gran parte de esto ha pasado porque muchos donantes han podido han creído y han querido que esto pase yo sé que mi donante por ejemplo yo sé que mi donante me eligió por ser mujer en la época en la que yo estaba habíamos muy pocas mujeres colombianas entonces yo sé que esa fue una de las razones principales y eso me parece una maravilla entonces primero ver cada vez más mujeres estudiando más mujeres en puestos de influyentes en la academia pues la de todo tipo me parece maravilloso el mundo para las mujeres pues yo creo que hay un desafío en el equilibrio porque yo no sé no conozco digamos en detalle el tema feminista machista y demás yo digamos voy a hablar por mi testimonio por mi por mi forma yo creo que las mujeres tenemos un desafío gigante alrededor de los mensajes que nos manda la sociedad sobre la estética ¿me oye? Aló Sí te cortaste un poquito pero te oíamos que tienen un mensaje difícil de la sociedad sobre diferentes temas que mencionabas la estética pero yo te estaba oyendo creo que sí Sí sobre la estética bueno sobre sobre este tema que debemos ser iguales hombres y mujeres sobre que debemos ser iguales hombres y mujeres yo lo que creo es que el rol de las mujeres debe ser muy desde el amor desde la solidaridad desde la cooperación no solo desde la competencia no desde el espejismo de que tenemos que ser mejores más inteligentes más competitivas más veloces más ágiles no y quiero contarte una anécdota particular que nos pasó cuando arrancamos el proceso con firmantes de paz con los combatientes yo creía de manera ingenua por decirlo de alguna manera que lo técnico era lo importante espérame un segundo perdón es que mi hija aquí y bueno tenemos un proyecto que hemos coordinado con ellos muy importante con participación de mujeres pero estaban muy reacias hubo un de muchas entrevistas y muchas cosas y ellas realmente no querían como hablar más con la gente y nosotros llegamos con yo llegué con mi hija voy a si me regalan un segundo justo se despertó mi hija a la hora de hablar de la mujer exacto como dice Mónica Mayra trae a tu hija yo estoy de acuerdo con Mónica exacto bienvenida aquí está aquí está mi hija hola que lindo verte saluda hola que lindo verte todo bien mira saluda se acaba de despertar entonces está claro y yo llego a esta reunión y estas mujeres súper reacias la niña estaba dormida en el carro y como ahorita ay se despertó la niña entonces yo la bajo me siento y le digo a una de las chicas alguna de ustedes me podría dejar sentar en algún lugar para darle techo ¿cómo así es que tiene a niña? sí que tengo una niña ah claro siéntese me siento y empiezan a salir de todas las puertas mujeres de la mis con la con bebés de la mis la la conversación para el inicio de un proyecto de tipo técnico final ¿me oye? ¿me oye? un segundito la conversación para un proyecto de tipo técnico ahí se cortó ah sí fue mi hija en el momento estábamos todas sentadas dándole pecho a nuestros hijos hablando sobre cosas netamente maternidad del gas de hipo de las trasnochadas de bueno cualquier infinidad de cosas y esa fue la puerta de entrada para hacer un película de tipo técnico poder tener esa solidaridad y esa llada de un rol de mujer y por ejemplo todos los proyectos que nosotros trabajamos con mujeres incluimos actividades que que nos permiten entender esa dinámica entonces qué sé yo cuidadoras de niños para que ellas se puedan formar parquear de coches temas complementarios de sesiones de peritancia porque finalmente el rol de la mujer es muy importante para sostener las familias y esta sociedad por supuesto desde lo profesional en los cargos que ejercemos con toda la mirada integral importante desde la academia desde lo público desde lo privado también las mujeres a las que ayudamos mucho cuando nos sentamos a hablar de los proyectos que hacemos de lo que estamos haciendo esta sociedad estos niños que están chiquitos tengan un futuro mejor el café es una excusa el cacao es una excusa el turismo de naturaleza es una excusa finalmente lo que queremos es que ojalá estos niños no vean lo que nos pueda ver o vivir a nosotros en las en las épocas de guerra ¿no? así es entonces el rol de la mujer por supuesto que tenga inteligencia toda la capacidad todas las herramientas por supuesto a cargo y demás lo estamos de manera progresiva pero también la invitación a esas mujeres siempre llevemos la gotica de miel la dulzura el cuidado de los otros la solidaridad esa capacidad de construir cosas de cuidar de cuidar a la gente por supuesto a mí me da mucha risa pero está conectado Diego Calderón que es un biólogo que nos ha ayudado a formar gente que tiene además muy interesante un grupo secuestrado por Parque y ahora hace temas de formación con la misma gente y me decía ustedes sí que cuidan la gente esto no parece en talleres sino que la comida que estén bien porque creo que ahí es una huella importante de las mujeres de ser solidarias y ayudar a construir desde el amor desde la solidaridad y desde la amabilidad no solo desde lo que yo yo creo que esa es una una gran una gran un gran desafío porque esta sociedad nos está mandando pues para otro lado ¿no? de competir de yo soy más inteligente yo puedo más yo un montón de cosas y realmente somos un elemento y el verdadero poder está de la mujer para mí está en eso en cuidar en ser solidario en amar en ver a los otros y que ese amor nos mueva a hacer lo que hacemos proyectos y demás el otro día pusimos en un tablerito en un café que tenemos un café y vendemos que ojalá la próxima pandemia sea de amor al prójimo porque lo necesitamos tanto 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 y las mujeres creo que podemos aportar mucho en ese proceso definitivamente muchas gracias por esa por esa reflexión Mayra el tiempo va volando pero yo si quisiera dar algún chance a quienes están conectados conectadas por si tienen algún comentario alguna pregunta no sé si ves el paso del chat Mayra pero hay varias cosas que han ido poniendo tus colegas Mónica este que mencionó pasar de ser guerreras a ser seres amorosos Diego que tú mencionaste menciona que las aves los conectan y Marvin Acosta menciona de dar oportunidades a jóvenes en zonas rurales para romper los ciclos de violencia y no sé si quienes están participando tienen alguna otra pregunta pero yo nada más como reconectar con lo que mencionabas del tema del liderazgo femenino en esencia en que no tiene que hacerse masculino para ser exitosos estoy cambiando tus palabras pero en cierto sentido no enfatizar la competencia sino la autenticidad de esa feminidad que obviamente la maternidad como uno de los fuentes de esa feminidad digamos la hace distinta del lado nuestro tú mencionabas lo del porcentaje de mujeres y los donantes y de hecho efectivamente así es y decías la parte de igualdad de oportunidades yo también lo veo añadido a eso lo veo como una necesidad para cumplir nuestra misión tú mencionaste las mujeres en zonas de conflicto por ejemplo y una cosa que uno ve en información disponible es que en las zonas donde prevalece la pobreza y la extrema pobreza por ejemplo en Latinoamérica en África también la mayoría de jefes de hogar son mujeres entonces también para cumplir la misión ¿verdad? de cambiar la realidad que queremos cambiar para Earth para ustedes como agentes de ese cambio las mujeres son centrales porque son la mayoría como digo de las jefas de hogar de núcleos familiares que necesitan un rol productivo para generar los recursos para su sustento para su ojalá para su progreso también es decir para invertir en la educación de los hijos para invertir en una vivienda digna en fin entonces también por eso en el caso nuestro en Earth estamos claros de la necesidad de que incluso puedan ser más del 50% porque como digo son una mayoría que no ha tenido el mismo acceso pero que además representan una gran palanca para el cambio que necesitamos Adriana pregunta sobre la marca de tu marca de café Adriana Echandi Mayra es miembro de la junta directiva de Earth Ventures esta nueva iniciativa de negocios de la universidad yo te contaba ella es la la gerente general la CEO de una empresa que se llama Morfo que es la empresa que opera todas las tiendas Brit en aeropuertos de un montón de partes no solo en América Latina Latinoamérica Caribe y otras partes entonces alguien que está en esa industria digamos entonces te pregunta por tu marca de café cuál es tu marca y qué nos puedes contar mira mi marca de mi casa con mi esposo es una marca que se llama Bani que Bani significa unión matrimonio en lengua pancho que son los indígenas que habitaron este territorio en el que hoy está nosotros tenemos ocho variedades distintas hacemos procesos de todo tipo hacemos lavados pone naturales a la medida sacamos digamos en verde para el mercado internacional y queremos promover el consumo de buen café en Colombia entonces tenemos café tostado y molido sobre todo para clientes en Bogotá que una vez se enamoran del café ya no se pueden devolver a otro según nos dice entonces esa es nuestra marca también tenemos un café acá en la casa un café de experiencia en donde en un pueblo como este en el que yo vivo es un pueblo muy pequeño de nueve mil habitantes nos tomamos todo el tiempo con todo el cariño del mundo a cada persona que viene para explicarle mire esto es un buen café este es un buen proceso como todo el trabajo que hay para atrás con el productor que somos nosotros mismos somos nosotros los productores diciéndole en un método en un KMX en un B60 diciéndole mire así se lo toman en otras latitudes porque nosotros como países productores no nos podemos tomar un buen café y la cerradora casi la mitad del café que se produce para el mundo se produce en América Latina y no llegamos al 5% del consumo mundial eso es una cifra que uno dice como ¿qué? entonces estamos sofisticando el consumo a nivel local pero pues la mayoría de nuestro café va para fuera eso digamos respecto a nuestra marca local que es Buani Café pero con esta gente con la que yo trabajo tenemos una marca que es preciosa que se llama El Tercer Acuerdo creo que yo estaba contado Arturo fue una marca colectiva construida entre indígenas campesinos y firmantes de paz o excombatientes hago un paréntesis el otro día le compartí a la gente con la que yo trabajo de ellos me llamaron la atención me dijeron Mayra por favor no digas excombatientes nosotros somos firmantes del acuerdo de paz me retracto y digamos por usar y la comparto firmantes del acuerdo de paz y pensando en que primer acuerdo fue este que les digo que se firmó con los NASA el segundo el que se firmó en Cartagena y el tercero es este que estamos construyendo en el día a día en cómo nos sentamos a compartir a trabajar a repartir las ganancias a repartir también y compartir los desafíos pues que hay alrededor de una producción de café entonces y ASOPEP que es la asociación con la que yo trabajo también tiene su marca entonces pues ahí estamos no sé si me oyen porque veo la imagen de Arturo congelada no te vimos perfecto te vimos perfecto Mayra ok vale hay una cosa que a mí se me olvidó contarles y es la profunda admiración de la asociación de campesinos con la que yo trabajo que nace por necesidad en el 2014 con un único cliente y precios de café por el suelo y con un proceso precisamente de incorporar valor agregado y conocimiento hoy siete años después casi ocho tenemos 32 clientes en todas las latitudes 380 socios millón y medio de kilos de café comercializados al año una junta directiva con mayoritaria mayoritariamente compuesta por mujeres cuatro de seis campesinas campesinas programas para la mujer para los niños en la escuela de café y paz es un ejemplo muy importante de lo que deberían ser las asociaciones de campesinos con una visión competitiva y no lastimida soy muy orgullosa de ser parte de esta organización de ayudar y de seguir aprendiendo sobre todo de esos seres que son maravillosos que dan más de lo que tienen que están dispuestos a colaborar y que y que han entendido en el café de especialidad de ganarse la vida de manera rentable sostenible y con la dignidad y recuperando el amor ahora ahora si te dejamos de oír Mayra los últimos tal vez 15 segundos este ahorita te veo de vuelta no sé yo creo que solo decía que que es un orgullo hacer parte de una organización de campesinos que han trabajado un camino independiente y competitivo si le ayudan o no le ayudan sino buscando sus propias soluciones y entendiendo que la labor del campo es digna se puede vivir bien valor agregado y se puede dar a conocer un producto de excelente calidad con la mejor historia en cualquier parte del planeta así es así es no sé si alcanzas a ver el chat pero digamos hay varios comentarios sumamente positivos bueno Adriana mismo hizo primero un comentario yo leí su pregunta pero hizo primero un comentario sobre mencionando que le parece una bella reflexión la tuya de la mujer y de la lucha desde el amor Jenny García menciona que sus palabras nos llenan de ánimo para seguir trabajando sobre todo en el contexto social del conflicto que atraviesa nuestro territorio ella también colombiana aquí vi algo Robert Stinkis menciona gran labor Mayra gracias a la universidad por el espacio es una bendición para nosotros efectivamente Robert y Sergio Callao profesor tal vez no lo conozcas Mayra profesor de comunicaciones en Earth menciona que es un orgullo formar graduadas como tú es una referencia alguien mencionaba antes creo que no lo leí bueno como estamos grabando esto se graba todos los comentarios así que menciona ah sí Susan Susan Ponce que mencionó que estaba orgullosa de haber coincidido en Earth contigo y que te mando un gran abrazo y Guatemala y yo de mi parte como te digo yo vengo yo vengo del mundo como sabes de la academia de negocios y la forma de conectar el conocimiento de cómo hacer negocio el conocimiento de dónde vender al servicio del desarrollo al servicio del bienestar de la gente es exactamente lo que tú dices o sea lo que tú dices es un ejemplo de cómo se hace eso cómo tu conocimiento forjado en toda esa experiencia que nos constata al principio poniendo al servicio de esa visión de mejorar la vida de la gente tan simple como eso es verlo una acción es realmente una maravilla y así es como yo como rector y pues Artiano también desde mi posición los veo ustedes graduadas y graduados de Earth o sea como personas particularmente preparadas para hacer eso ustedes tienen un montón de elementos que los hacen casi que únicos en ese trabajo así que también de mi parte un gran orgullo Robert vamos a mandar un mensaje similar al que mandamos de invitación para la conversación lo vamos a poner con el link lo que hacemos es bajarlo editarlo si hace falta para cortar los principios y los finales de más pero los vamos a poner así que para con certeza no te no lo digo Robert Max es un personaje con el que estamos trabajando precisamente en una serie de documentales que muestran los procesos locales acuerdos de paz que hay en Colombia con él ayer se hizo la la el lanzamiento del primer documental de este acuerdo entre esmeralderos en el occidente de Boyacá ahorita viene uno de 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 luego estaremos nosotros y seguramente habrán muchos más total que es un orgullo también que esté conectado que chévere que chévere y Robert entonces con todos un gran gusto gracias por acompañarnos y que que chévere me encantaría Mayra si me pasas como alguna alguna referencia donde pueden pueden verse esos esos documentales me parece demasiado chévere sí es es una es una es una importante se llama y bueno ya le pediría a Robert como como los datos y Arturo quería quería manifestar una vez más que claramente todos los valores de lo que estoy haciendo pues primero en casa y segundo en él entonces es lo que estás viendo es otra cosa que la cosecha del esfuerzo de rector de profesores y de toda la gente que 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 está en el día a día a veces en el día a día no vemos la cosecha pero pero yo espero que mi testimonio sirva de motivación para que cada día sigamos haciendo toda nuestra tarea con el mejor y el mayor esfuerzo posible definitivamente que sí tanto para nosotros que tenemos la bendición de trabajar en una institución como como en tus colegas ¿no? las graduadas y graduados de Earth que que a diferentes niveles de en su en su camino ¿verdad? algunos se graduaron hace un par de años y algunas tienen ya un par de décadas aprendan unos de otros de ti hoy compartan se motiven porque también los caminos son largos me encantó te digo eso de los siete años me encantó me encantó porque la verdad es que este dicho chino un camino de cinco mil de cinco mil kilómetros comienza con un paso si tienes confianza convicción determinación la gran diferencia de líderes como tú creo yo es que eso no paran ¿no? y entonces claro toma siete años para los siete años comienzas a ver efectos que que si no hubieras tenido la paciencia y la persistencia nunca los verías ¿no? no son intervenciones de un día o una noche yo salgo inspirado cada vez que tenemos una una de estas conversaciones con graduados o graduadas salgo salgo inspirado es hacer mi trabajo también efectivamente y a seguir encontrando líderes como todos ustedes ¿verdad? así que de mi parte solo agradecerte profundamente espero poder darte un abrazo en persona algún rato ya ya espero ya ojalá ¿verdad? que en los próximos doce meses podamos comenzar a vernos más en persona aprovechar esta tecnología eso sí ha valido toda la pena así que de mi parte mil gracias gracias a todas y a todos quienes se conectaron lo vamos a hacer este compartir ¿verdad? en la comunidad de graduados y graduadas también de estudiantes para que quede para la posteridad y te agradezco Mayra por esa generosidad de compartir con nosotros tu experiencia no gracias a ustedes Arturo a ti a gente a toda la gente que has estado en el haciendo que esto sea posible mi agradecimiento eterno y profundo a la labor de ERTE y mi admiración y compromiso también eterno para labores que que todos los ERTEanos hacemos para ser parte de esta universidad muchas gracias Mayra y buenas tardes o buenas noches a todas y a todos un gran abrazo acá desde desde la buenas tardes bueno muchas gracias a todos chao gracias a todos